El dolor, y aún que no quise el regreso, siempre se puede dar primer amor. La bienestar, el dolor, y el rey, o digo, toda su vida, todo es tu querer. Hoy no puedo olvidar de la serena, que con indiferencia, hoy me tengo un ser mal. Hoy no puedo olvidar de la serena, que con indiferencia, hoy me tengo un ser mal. Hoy no puedo olvidar de la serena, que con indiferencia, hoy me tengo un ser mal. Te arreglo en la sombra, te juntas y te nombras vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que solo creo. Tengo miedo, te encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche, con el alma de recuerdo. Tengo miedo, te encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo, te encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo, te encuentro con mi vida. Tengo miedo, te encuentro con mi vida. Tengo miedo, te encuentro con mi vida. Con la pared de mar de chica, la piedra de la piel, la piedra de su cielo. Suelen vivir, que es una sola vida, que la gente me encanta de nada, que es mi vida mirada. Arran en las omblas de una y te no serás feliz. Arran en las omblas de una y te no serás feliz.